Este es un silpancho de oreja de elefante y esta es mi mano, son dos manos mías. Doña Antonia, delicioso su trancapecho, voy a venir después de mis fiestas. Hola, no los había visto. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer día en Cochabamba, el primer video de todo Cocha. El día empezó un poco lento porque como hemos llegado tan temprano hemos dormido la mayor parte del día. Así que bueno, el día de hoy vamos a realizar un tour gastronómico de dos de los platos típicos de Cochabamba. Pero antes me encuentro acá en la plaza 14 de Septiembre. Una plaza que conmemora el 14 de Septiembre de 1810, año en el que inicia la revolución cochabambina ante los españoles. Este año se cumplen 212 años desde que inició el grito revolucionario cochabambino en Alto Perú. A su alrededor se encuentran edificios que establecen poder tanto estatal como religioso, como la catedral metropolitana y el edificio de la gobernación de Cochabamba. Como les comentaba al inicio del video, estamos por estas calles porque vamos a hacer un tour gastronómico, ya que el Departamento de Gastronomía y Turismo de la Alcaldía de Cochabamba nos ha invitado a hacer la Ruta del Silpancho. Acá vamos a darnos encuentro, ya estamos dentro del bus, vamos a recoger 3 o 4 locales que sirven este plato típico de Cochabamba. Este tour gastronómico es realizado todos los meses con un diferente plato típico. El anterior fue la Ruta del Api y el siguiente va a ser al parecer la Ruta de la Jiva. Una frase muy típica de acá de Cochabamba, una frase muy típica de acá de Cochabamba es que el cochabino no come para vivir, sino vive para comer. Teniendo eso en mente, nos esperamos que nos den los platos más grandes, estoy seguro que va a ser una delicia. Y ahora sí empieza el tour gastronómico. Ya estamos acá en el primer destino que es Orejas de Elefante, uno de los lugares más icónicos para comer en todo Cochabamba. Un negocio que ya empezó hace muchos años, pues nada, vamos a probar qué tal. Un noto curioso de este plato es que Silpancho está en Quechua. En el castellano significa plano y delgado, que es como es el Silpancho, plano y delgado. Y este lugar se llama Silpancho Orejas de Elefante, porque son tan grandes los Silpanchos que parece la oreja del mismísimo Dumbo, que es mi primo de paso. Vamos a ver cómo lo hacen. Para que se den cuenta, este es un Silpancho de Orejas de Elefante y este es mi mano. Son dos manos mías en carne. Y ahí traen los Silpanchos. Acá está el Silpancho. En este caso nos han dado una versión más pequeña, como la mitad, porque vamos a degustar varios platos. Entonces, para que no nos llenemos. Bueno, vamos a probar. Está muy rico. Está muy rico. Muy bueno, la verdad. Por ahora, este es el top 1 de los Silpanchos que vamos a ver hoy día. Vamos a ver qué tal van los otros dos. Qué impresionante. 47 años que lleva este local en pie. Trabajan desde las 6 de la mañana para hacer los Silpanchos. Es una locura. Ya llegamos a la segunda locación, que son las Islas. Uno de los puntos gastronómicos más gran moto de mierda. Este es uno de los puntos gastronómicos de referencia en Cochabamba. Ya que hay una variedad enorme de comida. Y de paso, se queda toda la noche. Es decir, si tú te vas a una fiesta, has tomado tu Fernet. Son las 4 de la mañana, no sabes dónde recuperar. Las Islas. Y obviamente cuentan con el plato que nosotros estamos buscando, que es el Silpancho Cochabambino. Y acá en las Islas vamos a comer. Vamos a comer acá en el local de Doña Antonia, en el cual se come Trancapecho. El cual es Silpancho, simplemente en un sándwich. Y se llama Trancapecho porque, bueno, te tranca el pecho, ¿no? No es muy difícil entender. Acá está la demostración de los platos. El Silpancho, el Trancapecho, que es al que nosotros vamos. Y el especial Antonia, que es un Trancapecho masivo prácticamente. Este es al que yo estoy apuntando. ¿Ustedes, Doña Antonia? Mucho gusto. Voy a degustar el día de hoy. Acá está el Trancapecho de Doña Antonia. Vamos a probar. Esto está buenísimo. Esto está brutal. Sí es harto, ¿no? Me han dado mitad. Pero sí se siente que es harto, la verdad. Gracias por el pan, por la papa, por todo lo que viene. Ya veo por qué se llama Trancapecho. Muy rico. Doña Antonia, delicioso su Trancapecho. Buenísimo. Voy a venir después de mis fiestas. El Trancapecho de Doña Antonia ahora forma parte del top 1 y top 2. Está en las orejas de elefante. Vamos a ver qué pasa con el tercer lugar. Después de comer dos variaciones de Silpanchos diferentes, ya nos encontramos llenos. Vamos a ver cómo sale todo en el tercer puesto. Y llegamos a la última ubicación, que es el Palacio del Trancapecho de Doña Beita. Un localcito que se encuentra sobre la Avenida América y se especializa en Trancapecho y Silpancho. Vamos a probar el Trancapecho y a ver si supera al de Doña Antonia. Seguro muy rico. Por último, el Trancapecho que probamos es este de Doña Beita. Vamos a ver qué tal. Creo que este es el mejor. Este es el mejor de lejos. Está increíble. Muy bueno. Está bien sazonadito. Es muy rico, la verdad. ¿Concuerdan acá que es el mejor de los tres? Este Trancapecho, el mejor de todos de lejos. El simple hecho de que la carne esté bien sazonada lo ha hecho increíble. El locoto, todo este forma parte ahora del top 1 de los tres. Y acá acaba la ruta del Silpancho. Bueno, acabamos de volver al departamento en el que nos estamos quedando y les voy a dar los resultados, o mi opinión al menos, de todo lo que hemos hecho. En el top 3 se encuentran los Silpanchos Oreja de Elefante. Estaban ricos, no lo voy a negar, pero siento que les faltaba algo. En el top 2 se encuentran los Trancapechos de Doña Antonia. Esos están espectaculares, una bomba de sabor. En el top 1, el más importante, los Trancapechos de Doña Peita. Eso, qué cosa mágica, realmente increíble. Agradezco haber formado parte de este tour gastronómico. Y si ustedes también quieren formar parte, pueden ir a la página de Facebook del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Y ahí van publicando los tours gastronómicos que hacen cada mes. Cada mes es que los hacen, son totalmente gratis, pero tienen que estar muy atentos a las descripciones, porque al parecer se llena en 3 minutos o una cosa así. Así que nada muchachos, con esta bella vista despedimos el video de hoy. Estoy muy agradecido por la amabilidad de la gente de Cochabamba. Son muy cálidos, son muy amables, muy amados, todos muy buena gente y realmente estoy impresionado, no se los voy a negar. Así que nada muchachos, les agradezco mucho por haber visto este video, espero los ayude a conocer un poco más de la gastronomía cochabambina. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales que son Instagram y TikTok, donde es mi boom. Nada muchachos, hasta el próximo video de Cochabamba.